Central TV presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Central Fronteriza, edición vespertina, en esta tarde de lunes, lunes veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, les saluda su amigo y servidor Alejandro Aragús. Vamos a entrar de lleno a la información porque hace unos minutos el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, acaba de confirmar el trágico deceso de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y de su esposo, Rafael Moreno Valle, líder de la bancada del PAN en el Senado, y usted lo recuerda también como gobernador de Puebla en su momento. Ya tenemos en la línea telefónica al compañero Antonio Rivas, él es reportero de Tribuna Comunicación en Puebla, lo tenemos enlazado para que nos dé los pormenores de este trágico accidente. Antonio, te escuchamos, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro, amigos del auditorio? Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto desde la ciudad de Puebla, y bueno, pues, para hacer este enlace vía telefónica de estos lamentables hechos que se acaban de confirmar al kilo de las cuatro horas con treinta minutos. Sobre la cronología de los hechos, Alejandro, si me permites, fíjate que entró a través del número de emergencias novecientos once. Una, pues, llamada donde pues reportaban al fin de las dos de la tarde con cincuenta y tres minutos, la caída de una avioneta, una aeronave o un helicóptero, esto muy cerca de lo que es el C cinco, es decir, el complejo de seguridad que agrupa, pues, la zona metropolitana de Puebla, esto se ubica en el municipio de Cuauhtlancingo y los límites con coronango. Bueno, desde ahí empezó la cobertura, tuvimos que trasladarnos hasta unos terrenos de cultivo que se ubica en la zona del Chacuaco, así se le conoce a este paraje, unos terrenos de cultivo que se ubican en la localidad de San Antonio, Mihuacán, esto perteneciente al municipio de coronango y los límites con otro municipio que se llama San Pedro, San Pedro de Altenango, esto se encuentra a entre veinticinco, treinta minutos de lo que es la ciudad de Puebla. Bueno, al llegar en este lugar, Alejandro, pues, bueno, llegaron en primer lugar, pues, varios campesinos, porque donde desplomó esta aeronave, pues, son terrenos de cultivo que, bueno, pues, por propio de la de la temporada de la fecha, pues, se encuentran completamente secos. Posteriormente llegaron elementos de bomberos, así como paramédicos de suba, sofocaron las llamas y, bueno, pues, ya una vez que el incendio ya había sido sofocado, pues, llegaron los paramédicos y confirmaron el deceso de dos personas. De manera extraoficial, esto así se manejó hasta que al filo de las cuatro treinta de la tarde, pues, ya versiones al interior del gabinete de seguridad del gobierno del estado de Puebla, pues, empezó a proporcionar información sobre el deceso de Marta Erika Alonso Hidalgo, quien ella tomó posesión hace escasamente una semana, para ser exactos, el viernes catorce, quince de diciembre, luego de que, bueno, pues, recordemos que hubo, pues, toda una controversia electoral, estaba por anularse las elecciones en Puebla por un conflicto electoral, su competidor más cercano fue Luis Miguel Barbosa de Morena, y, bueno, pues, finalmente el tribunal dio el gane a Marta Erika Alonso Hidalgo, y, bueno, pues, también se ha confirmado el deceso de el ahora senador o exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas. Eso es la información que se tiene ya confirmada hasta el momento. Voy a comentar algo, Alejandro, fíjate que también está trascendiendo, que en esta aeronave, por la forma en que, cómo quedó, es que no se ha podido determinar si es una avioneta o un helicóptero. Esta aeronave salió del estado de Tlaxcala y tenía como destino la ciudad de México. Al parecer, también en esta unidad, el capitán, el capitán de esta aeronave también ha perdido la vida de esta manera, pues, lamentable, han quedado los cuerpos carbonizados, y se está manejando la versión de que también iría en esta aeronave que colapsó Jesús Almeida, quien, bueno, pues, recientemente al tomar, pues, el cargo, Marta Erika Alonso, pues, había sido nombrado Jesús Almeida como secretario general de gobierno. Bueno, esta información la vamos a manejar con cuidado al filo de las seis cuarenta y cinco de la tarde, ya en unos cuantos minutos, en la sede del gobierno del estado de Puebla, la Casa Puebla, en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe, se estará llevando a cabo una rueda de prensa, en la que, bueno, pues, ya se estará dando más información al respecto. En el lugar de los hechos, todavía permanece, Alejandro, personal de bomberos, ya llegó también personal de la Fiscalía General del estado de Puebla, quienes están realizando el levantamiento de cadáver de tres cuerpos, estos tres cuerpos que, lamentablemente, pues, han quedado carbonizados, se trata el de Marta Erika Alonso Hidalgo, así como también de Rafael Moreno Valle Rosas, y, bueno, pues, del piloto que tripulaba esta aeronave. Esto es, pues, a grandes rasgos lo que podemos informar, estas tres muertes son las que tenemos confirmadas ya de manera extraoficial por parte de las fuentes cercanas que tenemos en el área de seguridad. Alejandro, pues, estamos al pendiente, no sé si haya alguna pregunta del otro lado del estudio. Sí, Antonio, obviamente, la gente en Puebla consternada por esta noticia, si nosotros que estamos acá en Tamaulipas, acá en el Valle de Texas, nos cayó como balde, imagínate tú, la gente de este estado. Ahora, sería muy anticipado, Antonio, hablar de algún posible o algún factor que haya propiciado esto. Fíjate, Alejandro, que, bueno, versiones periodísticas están ya comenzando a hacer ciertas suposiciones. No hay algún indicio de algún atentado o alguna falla. Eso ya lo de terminar las autoridades aeronáuticas. Lo que sí te puedo confirmar es no había o no estaba corriendo mucho aire. Es una zona despoblada. Ya se encuentra a las orillas de la ciudad de Puebla. Esto se ubica, te puedo decir, que como a kilómetro y medio de lo que es la autopista México- Puebla. No estamos muy lejos de la ciudad donde ocurrieron los hechos. El lugar exacto es San Antonio, Mihuacán, perteneciente al municipio de Coronango. Esta información, la pregunta que haces, Alejandro, se la podríamos confirmar más adelante en esta rueda de prensa que, pues, bueno, estarán realizando las autoridades ministeriales y las autoridades de seguridad de Puebla, quienes ellos a lo mejor quizás tengan alguna información ya más concreta sobre este lamentable hecho en el que pues ha muerto la actual gobernadora Martérica Alonso Hidalgo y su esposo, el pues el el senador Rafael Moreno Valle Rosas. Te digo que pues estamos por confirmar esta versión de que pues también iría en esta aeronave Jesús Almeida, quien él, bueno, pues él fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública con Moreno Valle. Recordemos que al terminar el sexenio de Moreno Valle, después entró José Antonio Gali Fallad, él estuvo al frente del gobierno del estado aproximadamente 22 meses y bueno, pues dejó el cargo hace una semana cuando, bueno, pues ya el tribunal electoral determinó que si no había ganado Marta Erika Alonso. Pues es la información que tenemos, Alejandro. Bien, Antonio, independientemente de esta conferencia de prensa que tú nos dices va a haber en unos minutos, ¿hay alguien de aviación civil, por ejemplo, o de aeronáutica civil que haya dado declaración o hasta el momento nada? No, fíjate que cuando nosotros nos retiramos para trasladarnos ya aquí en la ciudad de Puebla para esta rueda de prensa, ya había llegado el personal de la fiscalía, el acordonamiento lo extendieron más metros, es que incluso te digo que el reporte fue a las 2.53 de la tarde, nos trasladamos y hasta las 4 y media. Fue cuando empezaron a decir a través de redes sociales que, bueno, pues se trataba o se presumía el deceso de estos dos políticos. Sin embargo, en el lugar de los hechos, nadie sabía esta versión, nadie lo estaba confirmando, estábamos muy cerca de esta aeronave, incluso no había un acordonamiento, los cuerpos de emergencia estaban entrando y saliendo de estos terrenos de cultivo. Hasta las 4.30 fue cuando, bueno, pues ellos confirmaron que ya habían perdido la vida. Entonces, pues vamos a seguir al pendiente, Alejandro, de esta situación y voy a estar al pendiente con ustedes allá en Tamaulipas. Sí, Antonio, antes de despedirnos, ¿tenemos la agenda de la gobernadora? ¿Tenemos algo marcado? ¿Qué iba a ser este día, en este caso, Marta Erika Alonso? ¿Qué iba a ser el día de la gobernadora? Hay muchas especulaciones por qué vendría del estado de Tlaxcala, muy cerca también, colinda con la ciudad de Puebla y, pues, se dice que ella se trasladaría a la Ciudad de México y, pues, esa es la única información que se tiene confirmada hasta el momento. Este día no iba a tener una agenda pública, al parecer hasta el día de mañana, por la tarde, noche, habrían, pues, ya sé cuando se retoma la agenda, cuando ya se empieza a enviar por las respectivas invitaciones a los medios de comunicación, pero el día de hoy no tenía algún acto público, Alejandro. Bien, nos comentabas hace unos minutos cuando iniciabas tu enlace que es complicado determinar el tipo de aeronave por las condiciones del accidente y la situación que se presentó. Entonces, en cuanto a matrícula, es difícil determinarlo en este momento, Antonio, la matrícula de la aeronave. Sí, así es, así es, Alejandro. Fíjate que en un principio se decía que era una avioneta, posteriormente se dijo que era el helicóptero Augusta. Este es un helicóptero que, bueno, pues, se compró en el sexenio pasado para que, bueno, pues, los gobernantes en esta unidad, pues, ellos también realizaran, pues, el traslado a las giras de trabajo. Pero por las condiciones, prácticamente, esta, pues, aeronave quedó consumida por las llamas, ardió completamente, inmediatamente. Algunos vecinos, principalmente los campesinos que llegaron con sus bicicletas hasta el lugar de los hechos, porque no es muy difícil de llegar. Se puede llegar a pie en vehículo, esos son caminos de terracería. Pues, ellos estaban comentando que vieron, escucharon un estruendo, salieron de sus comunidades, de esta comunidad de San Antonio, Nihuacán, Coronango y Tlaltenango. Ellos salen de sus domicilios, se trasladan muchos aquí en medio de transporte, pues, en la bicicleta llegan ahí y, bueno, pues, ellos ven ardiendo esta llama, esta aeronave completamente vuelta en llamas. Y esto es lo que nos ha determinado qué tipo de aeronave, si es un helicóptero o si es una avioneta tipo Cessna, licenciado Alejandro. Bien, sabemos las condiciones del clima justo donde iba esta aeronave en el momento del accidente, las condiciones que se tenían en ese momento, Antonio. Es lo que comentábamos, Alejandro, que, pues, aquí en la ciudad de Puebla, en la zona metropolitana, en esta zona de Coronango, que colinda también con el municipio de Tuatlantingo, pues, aquí no estaba corriendo aire o algo que haya propiciado, algo en el ambiente, pues, para que la aeronave haya perdido, pues, altura o estabilidad. No, es un día despejado, con mucho sol, ya la ciudad, pues, completamente estaba abarrotada, pues, ya en los preparativos de la Navidad. Y, bueno, pues, no hay alguna circunstancia mayor hablando del tema ambiental o fuertes rachas de viento, pues, eso no se registró en esta zona que te comento. Está aproximadamente 20, 25 minutos de lo que es la ciudad de Puebla, y ahí donde ocurrió, pues, este lamentable hecho, Alejandro. Antonio, Antonio Rivas, gracias por tu reporte bastante oportuno. Te vamos a pedir de favor cualquier cosa, cualquier información que surja con relación a este trágico accidente. No lo hagas saber cuanto antes para nosotros compartirlo aquí en Central TV, para Tamaulipas y también para el Valle de Texas. Te mando un abrazo, Antonio Rivas. Gracias. Hasta Puebla. Igualmente un abrazo hasta Tamaulipas, Matamoros. Un abrazo. Buenas tardes, compañero. Ya escuchaba a Antonio Rivas, reportero de Tribuna Comunicación en Puebla, que nos daba los pormenores, los detalles de este trágico accidente, confirmado hace unos minutos, hace un tiempo, por parte de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, donde decía, lo que, pues, no queríamos saber, ¿verdad? Que Marta Erika Alonso y su esposo, Rafael Moreno Valle, fallecieron precisamente en este accidente aéreo en el municipio de Coronango. Vaya situación bastante complicada, decía Antonio, salió de Tlaxcala y se dirigía a la Ciudad de México. Vamos a hacer la primera pausa, regresamos con más información a Central Fronteriza. Texas, Tamaulipas. Canal 69.1. Más y mejor televisión abierta. Central TV. Ponle color a tu mundo con Sherwin-Williams. Esto pinta bien, con pintura Sherwin-Williams, donde te ofrecemos la mejor calidad y excelentes promociones. Visítanos en la esquina de Periférico y Avenida Lauro Villar, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Teléfonos 247-6141 y 44. Ponle color a tu mundo, con Sherwin-Williams, Lauro Villar en Matamoros. Contamos con servicio a domicilio. Ponle color a tu mundo con Sherwin-Williams. ¿Padeces de insuficiencia renal, diabetes, hipertensión o buscas asesoría nutricional? No hagas lo mismo de siempre. Mejor visita la licenciada en nutrición Connie Peña, que te ofrece alimentos innovadores especialmente para ti. ¿Dónde la encuentras? En NutriNefro. Avenida Longoria, número 21, Fraccionamiento Victoria, Plaza Comercial del Bravo. O saca tu cita al teléfono 817-9005. NutriNefro.